... Vamos a empezar con la lista de estos mundos En realidad son 7 los que vamos a hablar El primero de ellos es el más caliente de todos Su nombre es Kelt 9 Kelt 9 El órbita alrededor de Kelt 9 Era un hombre peculiar Vos armabas caminos al costado del cielo Y cambiaste fuerte la piel un primero de enero Y apagabas los puchos al costado del cenicero El señor del planeta Numir Elige y se anumir Vos agarraste los abrigos para irte primero Y en cuestión de segundos Me salió el traicionero y en serio Formalmente anunció que me autobautizo bardero Sin terceros, ni segundos Sin unos y sinceros Y ahora me voy atrás De este milagro de navidad Pero mira Dejas otro sistema solar Sin gravedad Yo me voy atrás De otro milagro de navidad Pero mira Mi planeta Mi planeta me necesita Vos caminaste desde San Telmo hasta Cluberos Y después cansaste unos tangos Y unos boleros en la casa del negro Y que querés Vivir como bebés Solo sabés Que no te sé mentir Y ahora me voy Atrás De este milagro de navidad Pero mira Dejas Otro sistema solar Sin gravedad Sin gravedad Yo me voy atrás De otro milagro de navidad Pero mira Ay mi planeta me necesita Yo me voy Mi planeta me necesita Yo me voy Yo me voy Mi planeta me necesita Yo me voy Mi planeta me necesita Yo me voy Mi planeta me necesita Y ahora me voy Atrás Yo me voy Mi planeta me necesita Yo me voy Mi planeta me necesita Yo me voy